Hola, hola amigos de mi canal Humorista Álvarez Fernández. Un día más, un nuevo recorrido. Hoy es sábado 8 de octubre. Y quiero como esta rutina que pongo muchas veces en mi canal de recorrer algunos puntos, algunas direcciones de Caibarín. Siempre incluyo la feria agropecuaria los sábados en la mañana. Que ahí está parte de ella, lo que pude captar. Y algunas partes de Caibarín también, de esa zona ahí, cercana al Paseo Martí, allá por los principios de Calle Justa, por Calle Triana, Calle Cuba. Siempre esperando que me acompañen. Y como les digo, ya de costumbre, acompáñenme y vamos para allá. Bueno, aquí estoy en Calle 4, Calle 4. Ahí está, ahí está. Pedro Quintana. Hoy, como les decía, estoy en Calle 4, aquí en Paseo Martí, el lugar donde se hace la feria. Ahora me encuentro que la feria está corrida más para allá. Por Calle 4, casi en esquina, bueno, lo que queda de la feria. Calle 4, que es Hipólito Escobar, que lo he mencionado muchas veces. Pero bueno, siempre lo digo porque hay personas que ven el video o entran nuevo al canal y ven el video este actual y no han visto atrás para darle algunas referencias. Este es Calle 4 y los carros que quedan de la feria están ahí pegados a Sánchez-Avallí, Avenida 3. La Avenida 3, que en años atrás, uno de los nombres que tuvo fue Laguna antes de Sánchez-Avallí. Hoy ha amanecido el día nublado, han caído algunos chubascos. Por acá estoy por el Paseo Martí, de Calle 4 Hipólito Escobar, enfocando a Sía Justa. Encuentro con una venta de naranja agria. Oye, ¿cómo está la naranja agria? ¿La pilita 50? Una pilita de cuatro naranjas, 50 pesos. Para que más o menos vean cómo están los precios por acá. Por Cuba, por Caibarín. Voy a seguir hasta ahí, hasta lo que queda. Vamos a ver qué queda por acá. Por la feria agropecuaria que se hace los sábados en la mañana. En Caibarín. Antes se extendía hasta por la tarde. Me parece que tomaron este almacén aquí para hacer la feria ahora. Estos almacenes que en años atrás se quemaron. Esto es lo que va quedando de la feria hoy. Lo que va quedando por acá. Yo creo que nunca había entrado a esta parte de acá. Cuidarse la música porque tiene música puesta ahí para el YouTube. El YouTube sanciona todo esto. Hay que estar cuidándose de no incumplir las reglas del YouTube. La botellita de limón, 25 pesos. ¿Qué me dice? ¿El pote de ajili es 30 pesos? Acá tenemos la jimagua. ¿Ajimagua quiere tirar un saludito a los caballones de adocentes? ¿Cómo están todos? A 30 pesos el pote de ajili, a 25 la botellita de jugo de limón. Botellita de jugo de limón. O sea, lo que es la botella de cerveza. Sí. 25 pesos. A 25 pesos. ¿Y el potecito que son los potes helados? A 30 pesos. A 30 pesos. Ají cachucha, ¿no? Cachucha. Gracias, vea. Cuídate. Igualmente para usted. Me encuentro con el negro. El negro, diga tu nombre completo. Jorge Luis Reynoso Sánchez. Me dijiste que vas a tirar un saludo a los caballones de adocentes. Un saludito a todos los caballones de adocentes. Aquí estamos todos. En familia somos solo una familia. ¿Te llevas la jaba llena de comida? Sí, mira. Bueno, gracias, mi hermano. Gracias. La gente de Caibarín y las personas de Caibarín van a recordar mucho este tramo acá, porque por ahí, por Sánchez Bahía, allá en su principio, en los muelles salía el barco para calle Oconuco, cuando no existía la carretera. Un barco llamado La Guaguita para Oconuco. Ahí también se hacía la cabeza, el tiburón, en los carnavales, el cabaret, toda esa calle para adentro ahí, toda la parte de los muelles, entre esos almacenes ahí. Se hacía también el famoso cabaret del tiburón, cuando las parrandas, los carnavales, las trochas de Caibarín eran gigantescas, con una fama a nivel nacional. Bueno, aquí estoy por los mismos principios, estoy por los mismos principios de calle Justa. Justa, que en la numeración actual es calle 6. Y estoy llegando por Justa, a la esquina, con calle 1ª, hoy llamada Avenida 1ª, que es Triana. Su nombre es Triana. Acá está lo que muchas generaciones conocimos como la terminal de Iguagua y de ferrocarriles. Caibarín tuvo muchas estaciones de guagua en diferentes puntos del centro de la ciudad. Gracias. Y varias compañías de guagua. Pero bueno, yo siempre conocí esta parte como la terminal de ferrocarriles. Y el nombre, como lo pueden ver ahí, la sigla, la fecha es en 1929. Y son los ferrocarriles unidos de La Habana. Así es como se llama esta estación, esta terminal. La terminal, que fue la última que tuvo Caibarín, que se estuvo utilizando para las guaguas intermunicipales, guaguas locales acá, que ya fueron desapareciendo. Y la terminal está en completo abandono. Ya he puesto esto varias veces. Pero bueno, no está de más, ya que estoy por acá. Aparte recogiendo el ambiente. Muchas personas me preguntan. Y no está de más ponerlo porque era un edificio verdaderamente bello. El techo ahí, el celorrazo de tabloncillo con una forma súper original. Este es el merendero. Esta es la fábrica de hielo acá, que ya le he puesto también. Allá la licorera Miguel López, la antigua licorera Miguel López, hoy llamada la Vinatera del Norte. Y en ese espacio ahí, todo este espacio ahí donde están esos árboles ahí, fue la estación de ferrocarriles de Arguelles. El otro lado donde están los andenes para el tren. O sea, donde estuvieron. Y voy a seguir, voy a seguir, mi gente, con este recorrido. Y voy a seguir, mi gente, con este recorrido. Y voy a seguir, mi gente, con este recorrido. y más allá a la otra esquina después de pasar sánchez haballí estoy esto porque las personas que hay varios lo conocen pero muchas personas que ven el canal de diferentes países de canadá amigos de allá de canadá de australia holanda república checa alemania que ven el canal conozcan más de caibarín por acá pasé hace poco por esta segunda cuadra que comienza ahora de cuba que es de sánchez haballí que es ésta para el paseo martí como una última imagen del vídeo por acá por el paseo martí estoy enfocando hacia y hacia la esquina con padre varela y voy a hacer un pequeño paneo por acá mirando hacia mi espalda o sea por en el sentido que estaba empecé firmando poniendo esta cuadra que el paseo martí entre padre varela y cuba que es para la que estoy enfocando ahora precisamente paseo martí y cuba y donde se encuentra la estatua a josé martí y voy a mirar por la otra acera para que puedan las personas que vivieron por acá que aún tienen familia y amistades por acá puedan verlo y terminando ya nuevamente en la esquina con la calle padre varela bueno si mi gente así voy terminando hoy sábado 8 de octubre con este vídeo por diferentes puntos de caibarín recogiendo el ambiente el día a día y mostrando algunos lugares importantes de caibarín también siempre esperando que den like que compartan y que se suscriban al canal y como les digo al final de todos mis vídeos ya ustedes lo saben nos vemos pronto prontísimo